Sí, hola, buenos días a todos, a todas. A ver, ¿me escuchan? Sí, Karina, te escucho muy bien. Buenos días. Hola, hola Jaime, encantada de saludarte, hola Yuchi, y bueno, y a todos los que están aquí conectados en un 19 de diciembre. Debo primero de hacer un disclaimer porque no estoy en un sitio privado, entonces puede aparecer algún tipo de ruido durante mi presentación. Pero bueno, si todo va bien, creo que les podré contar sobre el tema de género y HCI, que es un tema que realmente nos preocupa. Venimos trabajando dentro del seno de AIPO, de la Asociación de Interacción Persona-Computador, impulsando este tema de la presencia femenina y la perspectiva de género dentro del diseño de los sistemas interactivos. Y bueno, quería, sin demorarme más, ir directamente a los puntos claves de mi presentación. Primero, comentar que este es un área bastante reciente, el tema del género y HCI, pues ha comenzado desde 2005, con Margaret Burnett, que fue una de las impulsoras que tiene un método también, sobre todo centrado más en la parte de informática o el diseño de sistemas informáticos, y que ya está establecido y que hay varios trabajos al respecto sobre género y HCI. Y por el otro lado, Justine Cassell, pues define otra línea, que es la línea de feminismo y HCI, o Human Computing Interaction, más preocupada en la inclusión de los valores del feminismo dentro del diseño de los sistemas interactivos. Valores como la identidad, la equidad, el empoderamiento, la justicia social o la diversidad dentro de estos aspectos. Estos serían los dos factores o las dos áreas temáticas, creo, más relevantes, conceptuales, de cómo incorporar perspectiva de género en el diseño de sistemas interactivos. Siguiendo con la presentación, y solamente para aclarar un poco de dónde vale el término, de dónde viene este término de género y HCI, dentro de, como comenté, de interacción, pues estamos promoviendo una serie de trabajos relacionados con esta línea de perspectiva de género. Y hemos detectado que hay una abundancia de trabajos en la literatura sobre el tema de la baja representación de las mujeres en STEAM. HCI se considera STEAM, es un área de ACM, de la enseñanza de la informática, y por tanto, nosotros, pues también estamos trabajando en este tema. Y dentro de los trabajos que se suelen presentar en el Gender in Technologies, que es un workshop específico y una línea específica en interacción, en el Congreso de Interacción, pues hay muchos que se relacionan con esta parte de participación de mujeres en STEAM. Pero, también hay otros trabajos de investigación que se centran en estudiar las diferencias, las preferencias, en el uso de la tecnología de mujeres o de distintas perspectivas de género con la tecnología, y también en distintos enfoques metodológicos a la hora de incluir esta perspectiva de género en el diseño. Entonces, a nosotras nos ha también movido y en lo que estamos trabajando es en brindar un conjunto o estudiar, analizar y brindar un conjunto de recomendaciones para el diseño y desarrollo del software con perspectiva de género. Esta es un poco la motivación y hemos ido trabajando en este área, ¿no? Entonces, hay estudios que dicen que hay una brecha de género en el acceso y en el uso, aunque en los jóvenes esta brecha de acceso y uso a la tecnología se ha ido disminuyendo y prácticamente están igualados, pero no en la faceta de creación de tecnología. En la parte de creación de tecnología, cada vez el número de estudiantes, mujeres que eligen carreras tecnológicas va disminuyendo. Esto es muy, muy preocupante en el área de informática, aunque hay una disminución ya de un 30% en los últimos cinco años en ambos sexos. También hay otra cuestión, que es que esta baja representación en los estudios de técnicos o de informática, pues va, se traduce en una baja representación también en las empresas de creación de tecnología. Entonces, pues es un problema que se está generando porque las mujeres, pues hay 51, 49% mujeres hombres, creemos que, pues tiene que haber una representación igualitaria en todas las áreas de desarrollo y sobre todo en este papel de creación de soluciones tecnológicas, ¿no? Y esto, pues es, lo podemos ver en distintos porcentajes a nivel mundial, que es un problema que excede a las fronteras, que no solo, digamos, afecta a España o a algunos países de Latinoamérica, sino que también se está dando como un fenómeno en distintos países. ¿Qué pasa? Que, como comenté, la parte de las empresas también se ven afectadas y las mujeres están siendo escasamente representadas en las empresas de base tecnológica. Y entonces, este problema, dado que la fuerza del mercado laboral requiere que toda la ciudadanía esté capacitada y preparada para crear tecnología, pues hace que tengamos una sociedad menos inclusiva y menos diversa y, por tanto, soluciones que no representan todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, pues, esta cuestión de por qué están, digamos, poco representadas ha sido motivo de muchos informes y de muchos estudios y estamos trabajando en conocer qué es lo que está pasando y también en acciones que puedan revertir y que puedan cambiar esta tendencia, ¿no? de la elección de las carreras y luego, por supuesto, la participación de las mujeres en estas empresas tecnológicas. Hace muy poquito salió un artículo en El País, la semana pasada, hablando de que justamente el problema estaba en hackear los estereotipos, que uno de los problemas era romper la parte de estereotipos y daba unos porcentajes muy relevantes en cuanto a la baja participación de las mujeres desarrolladoras. A nivel mundial, solo el 11% del total de desarrolladoras, existe del total de desarrolladoras son desarrolladoras y esto en España es aún más bajo, ese porcentaje. Tenemos un 9,3. Como vuelvo a señalar, es un problema mundial. Sin embargo, en algunos países en donde ya hay otras políticas y otras actuaciones, pues se ha logrado aumentar ese porcentaje de desarrolladoras, ¿no? Hasta casi, y superar incluso el 50%. Bueno, yéndonos ya al centro de la creación de tecnologías y hablando ya del diseño de tecnología, vemos que nada escapa al contexto y que el diseño es no neutral. Entonces, el diseño al estar dominado por el sector masculino, esto por las distintas fuerzas que nosotros estamos estudiando y estamos viendo qué es lo que está pasando, pues es no neutral y entonces los diseñadores otorgan los significados, los significados del contexto, de su cultura, a esa creación de tecnología y también de los contenidos que se van creando. Entonces, hablamos de que debemos crear un diseño sensible al género, no solo al género femenino, sino al género en su concepto, que el género es diferente al sexo, ya que el género es cuando otorgamos una serie de atributos derivados, atributos socioculturales derivados de esta cultura y contexto a el sexo. Y a partir de ahí se generan una serie de desigualdades sociales a través de ese significado que se da a ese género. Entonces, hablamos de crear esa sensibilidad al género cuando diseñamos. Y hay una autora que es Gaina Williams, que ya en 2014 ha comentado esta bias o esta mirada desigual en la construcción de los productos tecnológicos y de los servicios tecnológicos. Entonces, actualmente esta mirada femenina es escasa y por tanto hay que intentar reducir, y aquí hay una imagen que creo que representa, ¿no?, de la igualdad en cuanto a población. Y sin embargo, la pregunta es, realmente estas personas que están ubicadas a la izquierda pueden construir las soluciones con las mismas miradas a toda la población ubicada a la derecha, ¿no?, y hablando de ese balance entre ambas, entre distintos sexos, ¿no? Y esto vemos que se va traduciendo, por ejemplo, en problemas muy actuales, como por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial, también un artículo muy reciente, pues ha comentado del problema de las asistentes virtuales con el problema de género, ¿no?, con la representación o cómo representan los hombres o cómo crean los hombres a estos asistentes, ¿no?, en función de esos atributos socioculturales de género, ¿no? Y hablaba en este artículo, pues, de Siri de Cortana y de la parte de los datos, ¿no?, o de Data y Ultrum, que son hombres, ¿no?, y que la inteligencia artificial es no neutral. Entonces, vemos que todo esto se va traduciendo. Pero no solo en el tema de esta inteligencia artificial, también de mujeres y hombres, sino existe un problema también en las personas no binarias, en el reconocimiento facial, y se habla que, por ejemplo, el reconocimiento facial también tiene un problema de género a la hora de identificar estas personas no binarias o estos géneros transexuales o distintos tipos de género. Entonces, vemos que aquí, bueno, son artículos muy actuales, como pueden ver, que ponen en relevancia este problema de diseño y del género no neutral y que para ello tenemos que ir trabajando en esta metodología, ¿no? En 2012, Els Romance, a la cual tuvimos de ponente en interacción cuando lo realizamos en Cataluña, en 2015, bueno, esta ponente, pues, una de las ponentes que trabaja en género y en temas de metodologías y ha creado una serie de metodologías, el line methodology, y habla también de los guiones de género. Habla de las representaciones que realizan los diseñadores y los desarrolladores de manera consciente o inconsciente cuando crean esas representaciones de los usuarios y realizan esos casos de uso. Incluso ellos mismos tienen ese guión de género, ¿no? Entonces, en otros estudios, pues, ya se han encontrado distintas diferencias y preferencias a la hora de usos de software o de procesamiento del software o incluso en el tema del rendimiento, que no hay diferencias, ¿no? Pero sí que hay diferentes dispositivos que se crean para mujeres, como por ejemplo en el hogar. En el hogar hay dispositivos que se crean para hombres o dispositivos que se crean para mujeres. Y, bueno, hay mucha literatura e investigación al respecto de diferencias y preferencias. Nosotros pensamos que hay que atender a la diversidad y que hay que tener en cuenta esas diferencias y preferencias. Hablamos de equidad, pero no hablamos de que seamos, evidentemente, todos iguales. Y hay muchos enfoques del diseño inclusivo, el diseño para todos. Ahora se está intentando, pues, trabajar también en el diseño sensible, como comentamos, al género. Y hay métodos y estrategias que nos pueden ser muy útiles. En un artículo que publicamos en Interacción en 2018, pues, comentábamos una serie de métodos y estrategias que se pueden seguir para tener esta sensibilidad al género. Hicimos un estudio o cuáles eran los métodos que nos podían permitir tener estas diferencias y preferencias en cuenta y estas distintas variables. Hablábamos del método de cocreación, en la Inmetodology, que ya lo mencioné antes, el de GenderMAC, un método que fue una adaptación del diseño centrado en género, porque yo empecé a trabajar en esto hace más de 10 años con la gente de Gender, el grupo de investigación en la Universidad Oberta de Cataluña. Y, bueno, empezamos también a ver cómo podíamos adaptar este tipo de cosas y también para diseño de software específico. Y, por último, uno de los métodos que también consideramos importantes y hay que empezar a hablar de ello muy, muy fuerte, creo que en esta comunidad, que es el tema ético y, para ello, el método del Value Sensitive Design, que creemos que es uno de los métodos que hay que tenerlos en cuenta. También hay algunos autores que dicen que el método de personas, que es un método muy utilizado en nuestra comunidad, también está estereotipado cuando creamos estas personas, ¿no? De hecho, cuando creamos una persona, tipo, les damos una serie de atributos para poder trabajar sobre ella, ¿no? Porque representa a un conjunto o a un segmento de la población. Y entonces, pues, también este método está siendo cuestionado o criticado, también debemos de tenerlo en cuenta. En particular, yo misma en mis clases de HCI, pues, intento en este método, pues, justamente, trabajar la sensibilidad al género. Entonces, bueno, recomiendo algunas, algunas publicaciones sobre eso y, justamente, es uno de los métodos que usamos en diseño centrado en el usuario o en las personas, ¿no? Y, bueno, destacar los principios del Value Sensitive Design, porque si tenemos en cuenta o seguimos criterios éticos, yo creo que también todas estas cuestiones de sensibilidad al género, pues, serán atendidas, ¿no? El tema de valores, el tema de las normas y tenerlas en cuenta en los requisitos del diseño, ¿no? No olvidarnos nunca, que aquí, pues, con una imagen que vale más que mil palabras, pues, podemos ver que una misma imagen, por un lado, puede ser interpretada como privilegio, por otro lado, como sacrificio o, por otro lado, como un modelo o un rol que se debe cumplir en determinadas sociedades y en determinados contextos culturales. Entonces, imagínense este reto, asumirlo desde Deep Learning, por ejemplo, o de la IA para el reconocimiento del contexto y la otorgación de significados, ¿no? Entonces, como conclusiones de esta presentación y una de las cosas que nosotros estamos trabajando, sobre todo, es la generación de la conciencia. Si no vemos y no sabemos que existe un problema en este tema de la sensibilidad al género, en distintos tipos de género, pues, evidentemente, no atenderemos y no crearemos soluciones para ello. Y también la importancia de que participen distintas miradas y distintos roles en estos equipos diversos de creación de tecnología. Para ello, pues, estas acciones como la que estamos haciendo hoy aquí, el webinar en este tema, formación, eventos, visibilización, pues, son muy importantes. Y que se creen esos equipos igualitarios teniendo en cuenta estas diferencias y preferencias y distintas cuestiones relacionadas a estos valores, ¿no? Como recomendaciones, es trabajar mucho en la parte de cocreación como método, ¿no? La cocreación es un método muy importante porque es un método participativo y donde podemos escuchar y tener en cuenta distintas miradas en nuestros procesos de diseño, ¿no? También en la motivación, tener en cuenta las motivaciones de los distintos géneros en el uso y las preferencias en la parte tecnológica, que también hay estilos de procesamiento de información diferente, que también hay percepciones de autoeficacia que son diferentes, también la aversión al riesgo, al thinkering, al cacharreo, a la experimentación y destacar nuevamente la importancia de los valores éticos relacionados con esta sensibilidad al género. Necesitamos crear cursos específicos, asignaturas también sobre este tema de género y HCI, insisto en el término de género amplio, trabajarlo, aquí hay algún ejemplo que he puesto de algún currículum ya de existente de asignaturas de género y HCI en donde se ven todos estos conceptos porque muchas veces no se conocen o no se se conoce el término pero no se le atribuye el mismo significado, todavía hoy la sociedad y nuestros equipos en la ingeniería lo desconocen y todas estas cuestiones las debemos trabajar de manera transversal también o creando estos cursos específicos que puedan trabajar la parte de género y HCI. Pues esto era lo que les quería contar, muchísimas gracias y dispuesta aquí a hablar y conversar sobre el tema con ustedes. Muchas gracias Cari.